Y así, cervecita en mano, me dispongo a subir los 300 no sé cuantos pediraños. Por los... por todo. Ahí está mi amorcito, esperándome. ¿Quieres un poquito de cerveza? Te quiero, te quiero. Fíjate mi vida, espera. Venga, sigo. ¡Vale! Aquí está Julián parado, que no ha sido capaz de subir de un golpe. No, no, no. Que si es que subes el sudo, eh. No. Mira, hasta aquí he subido corriendo. Ya, te pego arriba. ¡Vale! 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 ¡Vale!